Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy chicos, acá en China, chicos, vamos a ver For The King Tienda nueva me dice, ¿sabes qué es esto? Seguro que quieres gastar ¿Qué compré? Me hago, compré algo que no sabía, los mercaderos no tienen la venta La venta, muchos objetivos, objetivos, etcéuticos que no puedes encontrar en algún otro sitio Ya, bueno, For The King yo nunca lo he grabado, yo lo sigo jugado, está en beta Es un juego muy codicioso, o sea, tiene mucho que entregar, muchísimo que entregar Es muy entretenido Ahora, hay que ver muchos aspectos de este juego, ¿ok? Está la aventura, esto es todo nuevo, ha salido una nueva aventura Ha salido otras aventuras, evidentemente La lucha contra el caos es un juego de aventura con historia Mientras intenta resolver el asignado del rey y restaurar el orden de la tierra Eso es bueno Explora las tierras y defrabo lograr una aventura abierta Para organizar destruir los generadores de caos que se encuentran en el interior de las mazmorras mortales Enfréntate al frío y más allá del bosque mientras buscas tesoros perdidos en el lado paraíso del terreno Yo me voy por el rey porque esto es lo que estaba intentando hacer Ahora, soy aprendiz Y esto es cooperativo local y cooperativo online, ¿ok? Pero vamos a ir en una aventura solitaria Bueno, mis amigos no están conectados en este momento Y yo creo que en este momento nadie tiene el juego Tendría que regalárselo para que lo tuvieran, ¿ok? Entonces voy a ahorrar Voy a ahorrar personajes ¿Por qué voy a ahorrar personajes? Porque Por una sencilla razón Si yo empezara con tres personajes Tendría que moverme con los tres personajes Y no es una pelea Si no son partes de una pelea O sea, son De unirlos todo el rato Estarían los juntos todo el rato Para poder empezar a jugar Ahora, mi personaje yo ya lo tengo personalizado Pero lo puedo personalizar un poco más, ¿sí? Y eso es lo que lo voy a personalizar Porque yo ya lo tenía hecho, ¿ok? Entonces vamos a ver Ahora Teniendo un personaje Una venta muy fuerte No estoy seguro si No estoy seguro si Cuando tienes un personaje Quiere decir de que Te va a salir menos monstruos O menos Menos hueás Porque tienes un personaje Vamos a ver, no sé Aquí la historia es Quiere que vaya a buscar Vea la torreleña En el bosque guardián ¿Ok? Ese es el objetivo ahora Ahora Vamos a entrar a pelear Jugar Envenenado Bota a una mierda No puede tocar Justamente Vamos a buscar A ver si podemos Fracaso Tienen que salir Tienen que salir Tres O sea Tres Justo para poder hacerlo Ya Es mi nivel 13 Yo soy nivel Si no me equivoco Uno Eso lo entiendo Soy nivel Creo que uno Y arriba está la posibilidad De cuánto puedo pegar Porque dice Acá abajo sale la posibilidad 79 79 69 69 Y dice Perfecta Dice perfecto 33% más De ignorar La armadura Me salió perfecto Y no ignore O sea Ignore la armadura Ah no Está nivel 0 Y tenía 13 Y tenía 13 de vida Eso es lo que tenía Me quedo Ok Entonces tengo que ir Al pueblo Así o así Después esto Porque Voy a quedar muy herido Recoger A mí no me sirve Yo creo Porque de hecho De hecho Antes de Mercader Entiendo Acá te venden Te venden armaduras Y cosas Pero Este es el oro Que tenemos 13 Ok Así que Yo creo que Más que comprar Algo Voy a dormir La posada Pero sigo Envenenado Todavía Y Quiero revisar Mi inventario No me acuerdo Cómo revisar Mi inventario ¿Cómo revisar Al inventario Mío? Voy a Voy a pelear Pero Tengo que Tengo que Buscar Ahora voy a chequear Cómo era Para Sezón 2 Sezón 2 Yo creo Es más fuerte Es más fuerte Que el otro Cualquier Ah ok Me va a envenenar Me va a envenenar A ver Eso significa Tengo 3 Yo creo que Puedo ganar Creo 3 4 Ahora sí No estoy seguro Si puedo ganar Tal vez podría morir En este momento Esta hierba Te cura Si no me cago No No me Me la voy a morir Fuck No me dio Bueno La otra hierba Me la gasté Por las puras pelotas Porque no servía O sea Sí servía Pero era para otra cosa Nada Me podría pegar Se lo dije Voy a intentar huir A ver si huyo Yo no voy Me va a matar Oh no Motherfucker Moré Te roté Entonces Bueno Morí Esa fue mi aventura En este gran juego Yo en los videos Yo prefiero Volver a Bueno Voy a volver a intentar Obviamente Voy a Volver a empezar Pero claro Esta vez Vamos a hacer exactamente Lo mismo La historia es la misma Así que Víjense de la historia Por ahora La historia es exactamente La misma Pero necesito primero Subir de nivel Porque Si no sudo de nivel Cuando embosco Tengo la posibilidad De pegar un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Un ataque Wow No más dejes de un ataque Entonces la idea es Subir de experiencia Y subir de nivel Que obviamente te hace más fuerte Que raro Vieron eso Está Abajo salía Entiendo Y arriba salía Todo en inglés Morar Entonces Aquí ya No tengo nada más Que hacer Así que Ah Me estoy gastando Ya Me estoy gastando Me estoy gastando El punto De Concentración No me sirve de nada Me gasté Todos los puntos De concentración Fíjense Es una estupidez No 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 Cambio eso Dos Armadores Dos Resistencias Equipa Recoge Con Q Ok Con Q Sabría El puto Armamento Yo que tengo No tengo nada Así que voy a usar Esta Dos disueltos De aliento Es una buena idea Ahora No voy a usar Esta camita Porque esta camita La verdad No trae casi nunca O sea No puedes comprarla Según yo Así que Mejor es que No lo utilice Que no la gaste ¿No? Veamos Debería ser como un poco más Más aceptivo En el sentido En el sentido Que ya Ok Si no pudiste En una O sea Si te fallaste Solamente En una Deberían De No penalizarte Tanto ¿Me entiendes? Ok No me jodas O sea Muy poco Pero bueno Igual Me sirvió Yo estoy Estoy hablando Del click Del ratón Para ver Si es que Funciona O no Fíjense La probabilidad Es muy Muy baja Me encanta Como mueren Las personas Cuando Finalizas Un ataque Estas brujas Si valen O no Son tan fuertes Como hay Tu ataque No Por lo menos No me tocaron Tan fuerte Ya Me dieron Bastante Un Concentración Máxima Equipada Eso Mismo Eso Eso me va a Morrer Más fuerte Tiene que Emboscar No importa Ya lo fracasé Vamos a atacar Igual Tengo todavía El efecto De las brujas Así que Es un poco Malo No Debería Ser Difícil Nueve Wow Lo hice Mi agua También me encanta Como quedan Las flechas Metidas En la cara De las criaturas Fíjense Fíjense Donde Queda La flecha Queda Quedó Casi En el ojo Cuando aprietas El click Antes De que Te va a Atacar Justo En el momento Preciso Puedes esquiar Los ataques Herramientas Necesarias Para abrir La mayoría De las Arras Osa Son Ganos Super Ahora Si Voy a Mercado Y A restaurar Todos Los puntos De concentración Cuesta 7 Tengo 20 Pero Mejor De Un Vipa Para Sacar El máximo Partido De Tu Hierro De Son Cosas Que Tengo Que Hacer Pero Por Ahora Por Ahora No Lo Voy A Hacer Por Ahora Simple Y Me Voy A Centrar En Tratar De Ganarle A Estos Inbéciles Aquí Y Ganar Un Poco Experiencia Es Lo Que Necesito Ganar Experiencia Bastante Para Poder Ser Más Fuerte Obviamente Ahora Es Increíble Que Todavía Siga Con La Maldición Sigo Con La Maldición Delativa De Las Brujas Esas Fíjense Bloqueo Una Mierda Tengo que Sacarme Las Maldiciones De Encima Si Continuo Con Las Maldiciones Me va A Ir Muy Mal Daño Mágico Recoger Lo Lo Puedo Vender Así Que Me Puedes Vender Esas Me Lo Puedo Bien Bueno Tengo No sé Si Podré Vamos Vamos a ver Vamos a ver Tengo 6 De vida No le pegué Nada Bloqueo Buah Intente bloquear No le pegué Ninguno No le pegué Ya Osea Si Un ataque Perfecto Mata Estas Juegas Voy a Tienes que Irme al Pueblo Y ver El tema De La Maldición Resistencia Permanente Usar Resistencia Permanente Usar Claramente Y Mi turno Se acabó Entiendo Tengo Una llamada En progreso Entonces A ver Estoy envenenado Con esta mierda De maldición Maldiciones Voy a tener que Sacarme Las Maldiciones Supongo Que me las saco ¿No? La Meditación Gira Retorno Todos Los puntos De concentración Ah Wow Que caro Ok Me costó 9 Y Me gasté Plata Por las curas Pero bueno A ver Mercado Mercado Supongo Que yo puedo Vender Mis objetos ¿No? Cortón Equipado Es con Q No me deja vender Servicios Misiones Oro Otros objetos Reducido Ok Voy a esperar Eso Porque todavía No quiero Irse Yo supongo Yo supongo Que aquí Puedo vender Esta mierda ¿No? Ah Vender Ahí está 3 de oro Eso es algo 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 Ya bueno Y aquí Voy a Tengo puntos No No tengo puntos Así que voy a Pasar el día Ahora Me gasté Mucha plata Tontamente Tontamente Pero bueno Y bueno Aprendí algo En los juegos Que jugué Obviamente En las partidas Anteriores Que jugué Solo Y hay algo Que aprendí Que La verdad La verdad Que es esto Agar Hogar De Disiculos Vence a la plaga Antes de que Despierte En línea Temporal O prepare Un sistema De un evento Ok Vamos a vencer Luchar contra la plaga ¿Qué nivel Es la plaga? La luz Os ha Cegado Pero en Beat Revelaré Todo Mis Conmigo WTF No Acá Nos metimos En un problema Brillido Así que Tenemos que salir De acá No Tenemos que salir De acá Lo antes posible Hermano Porque Si no Me equivoqué Me equivoqué La maté La maté Porque Cagamos Toda la aventura Por vencer A la plaga Que hagamos Toda la puta aventura Porque nos metimos Contra la plaga Éramos demasiado débiles Todavía Éramos demasiado débiles Y bueno Nos toca la maldición De la plaga Pero bueno Son cosas que se aprenden Con el tiempo Así que No hay que Embarcarse En una aventura Sin antes Pensar bien Qué va a pasar Porque El mundo Siempre se genera Alatoriamente O sea Se genera Alatorio Cuando digo Alatorio Es Cambia siempre No es No es El mismo mundo Todo el rato Para nada Son mundos Diferentes Todo el tiempo Ahora me equivoqué Así que voy a tener Que esperar Un turno más Habíamos conseguido Buenas cosas La verdad Y Me da un poquito De penita Porque Irse Porque claro Se había conseguido Más o menos Un logro Decente Entonces me vas a entrar En subir de nivel Escavar Estas son oportunidades Donde te dan La posibilidad De ganar cosas En busca Este es un logito Muy 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 Pequeño Así que Lo vamos a matar Inmediatamente Va a ser muy fácil Matarlo Yo creo que Incluso Hasta con Con el ataque Normal Pego más Ya no puedo hacer Nada Tengo que esperar Pasado Con una Cuega oscura A mi Por razón Son cortas Pero Es una Másmorra Y si entras No puedes Salir Pero ahora No voy a entrar No quiero cometer El mismo error Que antes Si Porque si no Cometería el error De El error Más grave Que es Claro No estoy preparado Todavía Para eso Hay que pagar Fuerza A ver Han encontrado cámara De las Fertogar De Ferjus El loco Mense a la plaga Wow No voy a vencer a la plaga Todavía Ni cagando No voy a estar a la plaga 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 Y como la embosqué Tenía una oportunidad Más para Obviamente Dos de las 100 Pero honestamente Ok Usar Eso es muy bueno Emboscar Yo he conseguido Emboscarlo Esto no me va a costar Mucho Matarlo La verdad Me pegué Muchísimo O sea Con este disparo Me pego Muchísimo Cuatro Experiencia Usar Recoger No me lo va a tomar Porque el SP Es como el mana A ver No puedo hacer nada Entonces Han salido Varios eventos Eh Pero No voy a aguantarme Lanzar Nada No voy a gastar nada No voy a gastar nada Voy a pasar el turno Y voy a enfrentarme A Ok Intentar Tiro al blanco Cuatro de experiencia Y subir Y subir de nivel Barra de actividades 60 de fuerza Ok Oro ¿Dónde será? ¿Era con qué letra? No me dice Con qué letra Bueno Armadura La llave Más Más Morra Tiene que haber Un lugar Donde yo Le pueda dar Las habilidades Es que no me equivoco ¿No? Bueno Pareciera que no Pareciera que Pareciera que Se sube Automáticamente Tres Tres Consiguieron Emboscar Un Se nivel Uno Uy Lo esquivó Seis Siete No me pegó Tanto Pero me pegó Y me costó Un poco No fue tan fácil La verdad Daño físico Antorcha común Más Una Distancia Para Contrar Vamos a recoger Creo que No es No estoy seguro Ojo Pero Me parece Que Me parece Que No sé si Es más difícil Que yo encuentre Cosas para mí Que encuentre Cosas para Otros Profesiones Creo Y lo hice Y lo hice Bastante Me dio 8 Igual es Bastante Lo bloqueo Voy a tener que curarme en el pueblo que venga Voy a tener que curarme en el pueblo que venga Ok Ahora necesito Ahora necesito llegar acá La ira La ira Es algo que se va concentrando en el tiempo Y Va a ir aumentando en el pueblo que vaya pasando sin hacer las misiones que tú tengas que hacer O sea te obligan a hacer las misiones Siempre es un placer ver caras nuevas en una misión Soy Hitler El agente supervisor de la reina del propio guardián Los cabos Las cosas se han puesto a fallar Pero no es muy fea Todos los indicios Abuntan a que algunos malvados Se han observado en las minas Buitidarias Que Que son esas Me debes obviamente ir a Ir a por ellos Ahora Voy a dormir Necesito recuperar Vida Y Tal vez atacar a ellas Son sin nivel cero Así que Puedo hacerlo Ahora tiene dos cosas Que es inmune a la sangre Inmune a la sufrimiento Igual es nivel fuerte O sea Igual tiene harta Es nivel cero Pero tiene harta vida Mientras que no me envenene Todo está bien A mi me gasté un punto de concentración Por esta estupidez Un sal recoger No voy a No voy a gastar nada Lo que tengo Eh No 10 A ver Voy a gastar Dos puntos de concentración Solamente para atacar Son dos plantas En buscar Salían dos plantas Ah No sé si sean dos Ah no Pero es nivel O sea nivel cero Pero tiene a 20 Vida Que pasan Ahora Puedes quedar su ataque La voy a matar yo creo Crítico de nueve Y arriba Y arriba están las misiones De aquí Tengo 28 de oro Voy a pasar el turno Y salió un signo en esta relación Me voy a matar esta planta En buscar He tenido bastante suerte He tenido bastante suerte Con el tener En buscar dos veces Este emboscamiento Muy bueno Y nuevamente Tiene mucha vida Me veo cuatro Y la mate Recoger Estoy a punto De subir de nivel Ahora No me voy a enfrentar Todavía Va cinco de daño Me pego ¿Por qué me pego? No estoy seguro No me quiero enfrentar todavía A esos tipos Lavarse Consigo un objeto Evasión Recoger Puedo vender Esos objetos Equipar La torcha Esa va Esta arma Es mucho mejor Que esa arma Que recogí Y se ve Se ve ahí Al tiro O sea Al momento Esto de acá Lo voy a hacer Acá Puedo llegar A atacar ahí Con un nuevo acel Son dos Y son nivel uno No son nivel Bajo Ahora conseguí Habían dos Ah Tiene 18 Wow Un crítico de nuevo No Muy bueno Bueno No me costó mucho La verdad Hacerle daño A este tipo Así que nada Chicos Voy a terminar Esta misión No sé Si soltó algo No soltó absolutamente Terminada Desplaza el mapa Manteniendo pulsado El botón central Y puedes ver Donde va Voy a pelear Esta última pelea Y acá Si son dos monstruos Conseguir emboscada Este va a ser Mi última pelea El fragmento De Roy Destroir Disparo certero 9 de crítico Muy bueno Perfecto 6 10 Wow 10 de crítico Muy fuerte Muy muy fuerte Así que nada Chicos Esto va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Porque yo Comparto el canal